Me encuentro en la Ronda Norte, un sitio turístico del municipio de Montería, que lamentablemente se convirtió en noticia negativa debido a que los emprendedores de la Feria Génesis fueron víctimas de robo durante el pasado fin de semana. El caso fue confirmado por la directora y creadora de esta feria, quien indicó que los amigos de los ajenos se llevaron más de 5 millones en productos pertenecientes a uno de los emprendedores. Asimismo, también robaron equipos de sonidos, con los cuales amenizaban estas jornadas que se vienen realizando desde hace 6 años en la capital ganadera. Es importante destacar que los comerciantes, debido a este hecho delictivo, aportarán un porcentaje de sus ventas para poder ayudar al emprendedor que resultó víctima de este robo que se presenta en el municipio de Montería. Hola, monterianos. Mi nombre es María Ángela del Rosario, soy la creadora y dueña de la Feria Génesis y quiero contarles que anoche fuimos víctimas de los amigos de los ajenos y se nos robaron dos parlantes y algunos productos de un emprendedor. En virtud de esto, los emprendedores de la Feria, como buen equipo de trabajo, se han unido para ayudarme a recaudar el dinero que debemos reponer. Van a destinar muchos un porcentaje de sus ventas para reponer esta cifra que es un poquito alta, así es que los invito a todos a que por favor hoy y mañana nos visiten y Montería, ayúdenme a recuperar ese dinero que Génesis es por y para ustedes. Tenemos seis años de estar haciendo la feria y hay mucho por recorrer todavía. Gracias. Las personas interesadas en colaborar con estos emprendedores lo pueden hacer a través de las cuentas bancarias que ya están disponibles en las redes sociales. Asimismo, los emprendedores elevaron un llamado a la Policía Metropolitana de Montería para que se redoblen la seguridad en este tipo de eventos que se vienen realizando en la capital ganadera. Informo para ustedes, Wilson Alvarado, con la cámara de Camilo Rojas. Gracias. 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 Gracias.